El pentagrama invertido, un símbolo de múltiples significados El pentagrama, también conocido como pentáculo, es una figura geométrica que ha sido utilizada por múltiples culturas a lo largo de la historia. Se trata de una estrella de cinco puntas encerrada en un círculo. Sin embargo, cuando se encuentra invertido, es decir, con una única punta hacia abajo y dos hacia arriba, ha generado controversia y distintas interpretaciones a lo largo del tiempo. Historia y orígenes El pentagrama, en sus distintas representaciones, ha sido utilizado desde la antigüedad por civilizaciones como la Sumeria, la Egipcia y la Griega. Se le atribuían propiedades mágicas y se creía que representaba los cinco elementos, tierra, agua, aire, fuego y espíritu. En tiempos antiguos, no había una clara distinción entre el pentagrama derecho o invertido, sino que su significado dependía más del contexto en que se encontrara. La asociación con el satanismo Es en tiempos más recientes, particularmente en el siglo XIX y XX, cuando el pentagrama invertido comenzó a ser asociado con el satanismo. Aunque no es una representación original o tradicional de Satanás, grupos satánicos adoptaron el símbolo invertido como una forma de rebelión y oposición a las tradiciones cristianas. En este contexto, las dos puntas hacia arriba pueden representar los cuernos del diablo, y la punta hacia abajo, una negación del espíritu. Es importante mencionar que, aunque esta asociación es la más conocida en la cultura popular, no es la única ni la más antigua. La visión satánica del pentagrama invertido es solo una interpretación moderna. Neopaganismo y Wicca Dentro de la Wicca y otras tradiciones neopaganas, el pentagrama tiene un significado espiritual profundo. Aquí, el pentagrama invertido no necesariamente tiene una connotación negativa. En algunos contextos, representa el segundo grado de iniciación y simboliza la conexión con el inframundo o el mundo subterráneo. También puede notar la materialización del espíritu en la tierra, representando la encarnación y la vida terrenal. Otros significados Además de los mencionados, el pentagrama invertido ha tenido otros significados en diferentes culturas y tiempos. En algunas tradiciones esotéricas, representa la figura del hombre con los brazos y piernas extendidos, simbolizando la materia dominando al espíritu. En la masonería, se utiliza como símbolo de la estrella flamígera, que representa al hombre en su búsqueda de la divinidad. En la alquimia, el pentagrama invertido simboliza el elemento tierra. Conclusión El pentagrama invertido es un símbolo cargado de múltiples interpretaciones y significados que han evolucionado a lo largo del tiempo. Aunque en la actualidad muchas personas lo relacionan con el satanismo debido a su adopción por ciertos grupos y su representación en medios de comunicación, es esencial entender que su historia y simbolismo son mucho más ricos y variados. Como con muchos otros símbolos antiguos, su verdadero significado depende en gran medida del contexto y la tradición en la que se encuentra. ¡Gracias! ¡Gracias!